Llegamos al campamento de Millington Lake y me tocó agarrar el lote 58, el mismo que agarraba cuando veníamos en familia, cuando tenía mis hijos chiquitos. Miren cómo está el lago, vacío. ¿Quién recuerda este lugar cuando veníamos a acampar en familia? Ya no está como antes. Me quitaron un árbol. Aquí venía mi padre, mis hermanos, mis dos hijos. Ahí anda mi esposo bajando el kayak.